Hey. ¿Qué tal? Los saluda Alejo el Cuervo. Primero que todo una disculpa por llegar tan tarde a hablar del tema, pero al menos vengo a informar bien del asunto, no voy a hacer como el pendejo de Ángel Velázquez que hizo un vídeo hablando entre comillas del tema cuando no explico nada y solo hizo el vídeo para rascar unas vistas. Para los que no estén informados del tema hace unas semanas el canal de Bandem fue hackeado, presuntamente por un usuario llamado Trattown, que utilizó la cuenta de Bandem para hacer un spam masivo de vídeos con los cuales exprimió la monetización activa del canal para sacar provecho financiero. De hecho también se podría decir que es un bot, ya que cuando el canal fue hackeado y cerrado a los pocos días otros canales que también fueron hackeados resubieron mucho contenido de Bandem. Aunque el tema no acabó ahí, ya que Trattown luego de eso amenazó otros canales como los de NaoBGR y Star5000, y ellos y muchos otros canales comenzaron a privatizar todo su contenido, ya que además del hackeo de cuentas Trattown parece haber estado tirando vídeos por copyright. Tiro vídeos tanto de NaoBGR como de Star5000. De hecho otra de las tácticas de este usuario y otros hackers es pedirte que sean amigos de Youtube. Bueno, queda de más decir de que si alguien es tan estúpido como para creerles eso y de cliquear algún link extraño que les envíen es tan estúpido como para merecer el hackeo. Pero volviendo al tema de los otros Youtubers de MSEA, lo mejor que podrían hacer por el momento es dejar sus canales privatizados por un tiempo, al menos hasta que pase todo este asunto. Y en cuando al pobre de Banden resulta que no bastó con que su canal haya sido hackeado, ya que las marcas y otros canales dueños del contenido masivo que se subió a su canal también enviaron denuncias de copyright por lo que su canal fue borrado. Y como no bastaba con eso tampoco inclusive se le dio un baneo de IP de Youtube, aunque afortunadamente hace unos días el recuperó su cuenta con sus suscriptores intactos, por lo tanto se podría decir que la historia tuvo un final feliz. Aunque Tractown aún está suelto. Por lo que me gustaría pedirles de que si llegan a ver a este usuario lo reporten, y si son Youtubers de MSEA privaticen sus canales por un tiempo. Ya que Tractown aparentemente quiere atacar todos los canales relacionados con Metal Slug Attack. E incluso aparentemente Tractown parece proceder del grupo de Facebook Metal Slug Attack Latino. Quien sabe si no es un pendejo como el dualista o el avestruz que tienen ganas de joder. Pero en fin. Yo hasta aquí dejo el tema. Todos tomen las precauciones necesarias y protejan sus canales. Yo sin nada más que decir me retiro. Un saludo y nos vemos la próxima.